Pues vean, yo sé que mi maquillaje no combina en nada con la ropa que tengo puesta, pero pues en mi defensa, cuando me estaba maquillando, traía otra ropa. Ustedes entenderán. Hola, hola chicos, bienvenidos a uno más de mis vídeos. Este es Kyoko's Awards y el día de hoy les traigo un especial. Llevaba tanto tiempo sin grabar, porque llevaba como más de 20 días sin grabar, porque estoy como, a la hora, como desubicada, como que no cuadro, no coordino, no pienso, o sea, más apendejada de lo normal. El especial que les traigo el día de hoy está coordinado con una fecha especial, amigos, porque es que este fin de semana, al día que estoy subiendo este vídeo, y de hecho que lo estoy grabando, se celebra el Día del Amor y la Amistad aquí en Colombia. Sí, porque es que aquí se celebra en septiembre, no en febrero. Entonces, mientras todo el mundo estaba afuera, disfrutando del amor y la amistad, teniendo una vida social hermosa y normal, yo estaba aquí pensando en qué voy a grabarles a ustedes para el especial del Día del Amor y la Amistad. Así que dije, bueno, como el amor está en el aire, yo tengo que traerles algo al canal, y eso es lo que les traigo el día de hoy. Hoy vamos a hablar de mi top de parejas literarias favoritas. Así que sin más ni más, vamos a comenzar. En este vídeo no es que tenga así como unas aclaraciones que hacer, bueno, sí tengo que hacer una acotación, es que no es un top, es un especial, eso quiere decir que el orden no afecta en lo más mínimo, no altera el resultado. Y que tal vez salgan algunas alertas de spoiler, así que ustedes tienen que estar pendientes, amigos, porque yo no quiero andar spoileando ni cargando con eso en mi conciencia. Ahora sí, vamos a empezar con mis ocho parejas literarias favoritas. Y para empezar, vamos a hablar de una pareja preciosa que sale en el libro de Aristóteles y Dante descubren los secretos del universo de Benjamin Ali de Sáenz. Y ojo, ojo, ha sonado, ha sonado la alerta de spoiler. Eso quiere decir que voy a hablar de algo muy sustancial sobre este libro. Si no te lo has leído, por favor, sáltate, sáltate este pedazo. Ahora que ya se fueron los que no se quieren spoilear, pues ahora sí hablemos de la hermosa pareja de Aristóteles y Dante, amigos, porque es que Aristóteles y Dante es como todo el gold de lo que es amor literario. Porque uno no solamente está esperando que por fin se desaunión, sino porque tú ves cómo crecen los personajes y cómo crece su relación, cómo se conocen, cómo empiezan a ser amigos, cómo se hacen mejores amigos, cómo se distancian, cómo se reconcilian y cómo finalmente, finalmente, después de tanto y tanto que viven ellos dos, se unen románticamente y es como que uno grita de emoción y su primer beso, su primera tocada de mano, su primer todo, uno se emociona como si uno lo estuviera viviendo por ellos o con ellos. Tú solamente estás esperando que todo lo mejor en la vida les pase a ellos. Mi segunda pareja favorita, esta creo que sí no le va a sorprender a nadie, porque incluso está plasmada en mi pared, bueno, una de sus partes, pero ya todo el mundo sabe, y si lleva un buen tiempo siguiéndome, que Dimitri y Rose Hathaway tienen que estar en este especial, pues porque es Bampavera Academy. Dimitri y Rose, amigos, ya sabemos que estos dos personajes tienen todo lo que es factor feeling, amigos, sex appeal por individual y juntos, y es una de las parejas más explosivas y encantadoras. No solo porque tienen una relación de amor prohibido y porque además tienen una, pues una diferencia de edad bastante alta, sino porque individualmente los personajes también son muy, muy simpáticos. A ver que Dimitri, dentro de toda su compostura, dentro de toda su forma estricta y súper psicorrigida de ser, encanta un montón porque sabe que en el momento en que necesita ser expresivo, lo va a hacer, o sea que no está completamente estreñido sentimentalmente. Es uno de esos personajes que cuando da un poquito, quedas completamente enviciado porque quieres más. Y ni hablemos de Rose, porque Rose Hathaway es como esa mejor amiga loca que uno siempre quisiera tener, es súper graciosa, súper impulsiva. Además es pila, es fuerte, y ese constante conflicto entre lo que debe y no debe hacer la hacen de los personajes más interesantes y adictivos. Y juntar esas dos personalidades hace que esta pareja uno quede como necesitando más. O sea, nunca va a haber suficiente de Rose y Dimitri. Y eso que estoy tratando de no hablar de lo sexy que es Dimitri. Podríamos hacer un video entero de cuán sexy me parece Dimitri. Es que Dimitri es como, tómame, poseyeme. Y pues Rose le cae bien, así que obviamente tenía que ser una de esas parejas que yo digo, nunca me voy a cansar de leer sobre ellas. Mi siguiente pareja literaria favorita es que tiene que estar aquí, porque yo creo que también ustedes, si me siguen de hace un tiempo, saben que esta pareja fue una de las cosas que yo más esperaba en el pasar de los libros. Y que son de esas parejas que dan solamente como diatrocito, diagotica. Y... Ojo, ojo, que esto es un spoiler de Percy Jackson. Esperando que las personas que no se quieren spoilear ya se hayan ido, vamos a hablar de Percy y Annabeth. Percy y Annabeth, o Perkabet, como ya los conocemos, es ese chip que uno sabe desde el principio que están destinados a estar juntos, pero como que nunca tienes una garantía real de que de verdad van a terminar juntos. Uno sabe que Percy y Annabeth tienen mucha química, pero es que realmente hasta el final del libro no confirma las sospechas, no confirma la relación. Y es precioso ver cómo ellos dos empezaron del odio, de la competencia, casi que incluso de la envidia, a la colaboración, al compañerismo, a la amistad y finalmente al amor. Entonces uno vive con ellos como esa fantasía amorosa juvenil, pero más que todo son de mis parejas favoritas, porque es una pareja que se hace esperar, se hace esperar un montón, y casi que uno de los hilos por los que tú sigues leyendo Percy Jackson, a pesar de que son tantos libros y que siguen una metodología parecida entre todos, es para ver si finalmente Percy y Annabeth sí quedan juntos. Mi siguiente pareja literaria favorita, creo que nunca he hablado de ella aquí. Bueno, la verdad no estoy 100% segura, pero es una de las parejas más particulares, pero más desmedidas en cuestión de amor de las que he leído. Y es que estoy hablando de Marco y Celia, los protagonistas del Circo de la Noche. De este libro últimamente casi no he hablado, porque voy a ser 100% sincera, casi ya no recuerdo nada de él. Fue una de mis lecturas favoritas, principalmente por la estética y por los personajes, así que de eso sí puedo hablarles. De la historia propiamente ya no, la estética y la troba abrumó un montón, y es muy difícil retenerla, pero los personajes como son tan bien hechos y tan particulares y tan diferentes unos entre otros, realmente sí es algo que se queda como escrito en tu cerebro. Y la relación de Marco y Celia es una de las cosas que más se me quedaron del libro. ¿Por qué? Pues porque es una pareja que está destinada a no estar junta y ellos están haciendo todo lo posible para así estarlo. Marco y Celia son los protagonistas de este libro. Y en el Circo de la Noche lo que se desarrolla es como una clase de competencia de magia, donde Marco está en un equipo y Celia está en el otro equipo. El hecho de que estén enfrentados, pero al mismo tiempo el hecho de que se quieran y que estén enamorados, hacen también de su historia de amor toda una historia de magia. Son personajes cuya interacción cualquiera desde el principio hasta el final echa chispas. Creo que lo más bonito de esto es ver el desinterés, pero esa necesidad al mismo tiempo de estar juntos y el verdadero desarrollo de la palabra amor. O sea, lo que implica amar. O sea, es que es la pareja mágica que complementa la magia entera del Circo de la Noche. La siguiente pareja es una pareja que trae muchos feelings, amigos. O sea, es que ya no puedo parar de hacer esta cara cada vez que hablo de esta pareja porque tiene un desarrollo muy interesante y además de tener un desarrollo muy interesante también genera uno de los mayores íconos de este libro y por eso cada vez que se habla de ello se piensa en esto. Estoy hablando de Mauricio Babilonia y de Meme Buendía de Cien Años de Soledad. ¿Cuál es el ícono al que me refiero? Normalmente cuando las personas hablan sobre Cien Años de Soledad o se representa Cien Años de Soledad siempre se utiliza con mariposas amarillas. Esto es porque en el libro se dice que cada vez que aparecía Mauricio Babilonia o cada vez, bueno, más bien en general siempre alrededor de Mauricio Babilonia habían mariposas amarillas. Y se hace un ícono súper importante no solo del personaje, sino del libro en general. A pesar de que en Cien Años de Soledad hay tantas parejas, tantas parejas súper icónicas a mí una pareja que me impacte muchísimo de Cien Años de Soledad es José Arcadio y Rebeca. O sea, a mí esa pareja todavía no me la puedo sacar de la cabeza. ¿Por qué me quedo con Mauricio y Meme? Porque todas las parejas de Cien Años de Soledad esta es la pareja que realmente uno quiere que estén juntos. Mauricio es uno de los mecánicos de la época de la facturación y producción de los campos bananeros en Cien Años de Soledad y Meme Buendía es la hija predilecta y la hija consentida de esta generación de los Buendía. El problema es que cuando la mamá de Meme se entera que ella está saliendo con un simple obrero, un simple mecánico pues ella no puede concebir que toda una Buendía esté saliendo con un pobre diablo, según ella. Y entonces la historia de Meme y de Mauricio empieza a ser la típica historia de amor imposible del joven tratando de llevarse a la princesa de la bestia tratando de llevarse a la bella es una de las pocas relaciones en Cien Años de Soledad que no es tóxica y no les voy a decir el final porque obviamente no les voy a spoilear pero sí les puedo decir que es una de las historias que menos ocupa parte en Cien Años de Soledad o sea, es de las que menos se describe pero tú con ese poquito ya estás deseando saber más estás desde el fondo de tu corazón deseándoles que les vaya bien que estén juntos y para siempre y el hecho de que las mariposas amarillas se hayan convertido en el símbolo mayor de Cien Años de Soledad creo que da a entender por qué esta pareja es tan bonita y se queda tan 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 marcada en tu corazón la siguiente pareja es una pareja hermosísima un poco trágica amigos pero es una pareja preciosa y ojo que aquí va a sonar la alerta de spoiler ojo que aquí les voy a hablar de una pareja spoiler de tan poca vida sí amigos porque si vamos a hablar de tan poca vida uno no puede dejar de hablar sobre Willem y Jude casi que coprotagonistas de este libro en realidad para mí los protagonistas son los cuatro pero pues el libro más adelante empieza a girar siempre sobre la historia de Jude y Jude es un personaje supremamente complejo un personaje que ha sufrido cosas que él nunca ni nadie nunca debería sufrir es que ya se va a empezar a cortar la voz amigos y uno de esos rayitos de felicidad de esos escasos momentos de esperanza y gloria que tiene Jude en este libro se los da Willem y Willem es un personaje que en realidad nunca pensé que tuviese la evolución que él tiene y son súper amigos y Willem siempre está cuidando a Jude porque Jude es un personaje que tiene pues digamos que algunas deficiencias físicas que le impiden tener una vida normal pero uno jamás se va a imaginar que esa amistad y ese cariño desinteresado y esa sobreprotección que tiene Willem sobre Jude se va a transformar en una relación romántica y en un amor o sea pero un amor apasionado esta pareja tengo que decir que es de mis favoritas y al mismo tiempo no es tan favorita es de mis favoritas porque es una pareja que yo jamás me esperé al mismo tiempo yo también estaba esperando que esta pareja fuese la que ayudase a salir a Jude del hueco pero al mismo tiempo tampoco es de mis favoritas porque uno de los componentes de la pareja está completamente empeñado en autosabotear su relación que es Jude por supuesto es muy muy doloroso ver como Jude todo el tiempo está pensando en que esta relación tan bonita que lo puede salvar se va a terminar algún día que él está arruinando la vida a Willem mientras tanto Willem por el otro lado está pensando en cómo ayudar a Jude en un futuro con él y es muy duro amigos es muy duro yo creo que más allá de ser una pareja favorita para mí es una pareja que me marcó un montón que más allá de hacerme enamorar y creer en el amor es más una pareja con la que yo estaba sintiendo sintiendo absolutamente todo es una de esas parejas que yo nunca voy a poder olvidar y ya para terminar amigos les voy a mostrar una pareja literaria que en realidad no es una pareja o sea es una trampa porque yo creo que es más un chipeo o sea permítanme ser tramposas estoy en mi canal así que fuck the police amigos hablemos por favor de esta parejita que en realidad no es un spoiler porque nunca es una pareja sino que es una fantasía mía estoy hablando de Sansa y el perro de canción de hielo y fuego juego de tronos como todo el mundo la conoce sí amigos a ver yo tengo un problema grave yo creo que eso es un problema amigos es una enfermedad porque no puede ser sano uno chipear una niña como de 15 años con el perro que es un hombre adulto viejo asesino maltratador tiene la cara desfigurada la trata súper mal pero me encanta no sé es una de esas parejas que yo o sea yo yo soñaba con que ellos dos en realidad pudiesen estar juntos algún día el punto es que Sansa y el perro son dos personajes supremamente opuestos especialmente porque Sansa es un personaje femenino súper delicado su mayor aspiración en la vida es ser una princesa esta mujer no alza la voz no maldice ella casi que ni va al baño mientras el perro es un borracho odia a todo el mundo quiere golpear él no habla él grita y al ver a este personaje tan vasto interactuar con algo tan delicado como Sansa son unas interacciones fantásticas porque dentro de sus personalidades ellos ambos se tienen como como que acomodar a la personalidad del otro e irremediablemente están juntos y tienen que estar juntos un buen tiempo no estoy hablando juntos románticamente estoy hablando de que están en el mismo espacio y en el mismo entorno es una de esas parejas que yo alimento en mi cerebro o sea en mi cerebro Sansa y el perro se aman pero lo que más 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 me hace alimentar este amor por esta pareja inexistente es que tanto para Sansa como para el perro su interacción su tiempo juntos marcó un antes y un después para cada uno o sea Sansa nunca fue la misma después de interactuar con el perro y el perro nunca fue el mismo después de interactuar con Sansa y eso ha sido todo amigos por el especial del día del amor y la amistad amigos ya creo en el amor no no es cierto no creo déjenme en los comentarios cuál es su pareja literaria favorita pero por favor ya saben ya saben tienen que poner la alerta de spoiler porque yo no quiero que ninguno de ustedes mijo se me vaya a spoiler por allá en los comentarios yo estaré ya súper pendiente de todo lo que ustedes me cuenten porque ya saben que me encanta todo su chisme recuerda colocar la manita arriba compartir suscribirte y comentar y cuando te suscribas por favor no olvides prender la campanita notificaciones que está al lado del botón de suscripción para que cuando yo suba un video youtube te mande una notificación y tú estés ahí en primera plana para verlo en la cajita de la descripción de este video van a encontrar todas mis redes sociales además de mi blog donde están publicadas todas mis reseñas y no te olvides pasar por instagram porque en instagram tenemos secciones especiales así que no duden a ir a pasar y echar el chisme por allá los espero mijos con café y galletas yo por ahora me voy despidiendo dejándoles un beso gigante del tamaño de lo que tengo que ir a correr porque tengo que ir a subir un sorteo y a editar este video y a editar otro para mañana y hacer muchas cosas y no hice nada este fin de semana y nos veremos en otra oportunidad bye